Ahora vamos a pasar al CAE de microanálisis y, bueno, pues tiene la palabra el director del CAE, José Carlos Menéndez. Voy a presentarles la actividad del CAE de microanálisis elemental, que es como algunos otros de los CAEs que hemos ido viendo durante la mañana, es un CAE bastante especializado en una técnica concreta, aunque han intentado demostrarles que es de amplia aplicación. Concretamente nuestra técnica, que es la de análisis por combustión, permite la determinación cuantitativa en un único experimento de los principales elementos relacionados con la vida, es decir, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en unas condiciones un poquito diferentes. Y se basa en la combustión de la muestra a una temperatura de unos 1.800 grados y la cuantificación de los gases resultantes.